Namaskar. Vamos a empezar nuestra tertulia. Esta vez es una tertulia un poquito diferente porque va a ser una tertulia dedicada más al emprendimiento, al dinero, a los negocios y al emprendimiento con valores. Ahora, a veces me escriben personas que me dicen para ser espiritual debo ser pobre. O otro que dice si tengo dinero significa que no soy espiritual que puede un poquito lo mismo. Si soy rico puedo llegar a Dios. Ahora, hay muchas confusiones muchas confusiones sobre eso y no sé qué decir porque a mí me parece tan absurdo toda esta cosa aquí de la que se ha creado con el dinero. ¿Va bien? ¿Por qué? Porque veo mucha desesperación. Mucha desesperación de chicos jóvenes estamos hablando de miles o tal vez millones de chicos jóvenes que están buscando su lugarcito en la Tierra. Y todo el mundo quiere qué? Quiere llegar a tener éxito, a tener plata, a tener cosas, ¿sí? Lograr lo que se llama el éxito. Entonces, ¿qué hacen? Porque no saben cómo jugar a este éxito porque en la escuela no te enseñan eso. Muy bien, el sistema educativo que tenemos no es apto por eso. Entonces, ¿qué pasa? Que tiran por todas partes. Y ahora, en esta nueva generación tenemos qué? Tenemos Internet. Entonces, Internet es una fuente casi infinita, pues, prácticamente infinita por una sola mente, de cualquier tipo de información. Y claramente, con Internet ha llegado la parte positiva, pero también la parte negativa. ¿Cuál es la parte negativa? Las personas que enseñan por Internet. Ahora, hay las personas buenas, muy buenas, pero hay también que estos tipos de, entre comillas, mentores que están empujando a estos chicos por un tipo de éxito que no es éxito. Además, hay las religiones que nos han lavado el cerebro, que nos han dicho que si tú eres pobre, no puedes llegar, pues, no, no, me han dicho ser rico, no puedes llegar a Dios, y que es malo ser rico, y que la plata es mala, ¿va bien? Y todo ese tipo de otras cosas que son también, que van en choque, ¿va bien? Entonces, ¿yo qué quiero hacer? Vamos a hacer dos partes de este video. La primera parte, yo le voy a explicar qué pienso sobre el dinero, cómo lo manejo, qué pasa, qué no pasa, todo eso, de un punto de vista también espiritual, de un punto de vista sutil, y de la otra parte, paramos, paramos, decimos así por dos segundos, y continuamos con las preguntas. Entonces, usted si quiere puede hacer las preguntas, yo después la proceso, pero le voy a explicar un poquito qué pienso. Ahora, hace muchos años ya, yo pienso que debe ser un 25 años, Stephen Covey escribió un libro que se llama Los siete hábitos de la persona altamente efectivas, ¿va bien? Es un libro que ya, probablemente algunos los conocen, pero él notó una cosa, porque estaba desesperado, tenía problemas con su hijo, notó, empezó a estudiar todos los libros sobre el éxito, ¿va bien? Desde el 1776, que se habían escrito, me han dicho todos los mejores libros del mundo, son más de doscientos, trescientos libros, él dice, y sobre la vida exitosa, es como tener éxito en la vida, ¿va bien? Entonces, notó que del 1776, por ciento cincuenta años, se hablaba de qué? De carácter, se hablaba de integridad, de honestidad, de todas esas cosas, pues, que hacen el hombre y la mujer de bien. Y en los últimos cincuenta años, ¿va bien? Ha llegado otro tipo de conocimiento, otro tipo de conocimiento, basado sobre la personalidad. Y esta personalidad es, como decir, un tipo de conocimiento puesto ya con un poquito de pega, ¿va bien? No se habla ya de integridad, no se habla ya de honestidad, ¿va bien? Se habla de qué? De la regla inmediata, de aprender a vender muy velozmente, ¿va bien? Aprendes, eres un teso. Entonces, ¿qué pasa? Me veo, me hago un cursillo en YouTube, ¿va bien? Y con esos cursillos ya sé todo el éxito, de la felicidad y de todo ese tipo de cosas que son importantes. Ahora, ¿qué pasa? Ese tipo de conocimiento definitivamente no es conocimiento, ¿por qué no es práctico? No, no es práctico porque no es de verdad. Entonces, ¿qué pasa con estos chicos que algunos de ustedes están allá seguramente? Se llena en la cabeza de este tipo de éxito que es un éxito externo y un éxito vacío, ¿ok? ¿Por qué? Porque tú no puedes arreglar un poquito, tú no puedes ir a enseñar a la gente si tú estás vacío adentro. Si tú no sabes o has leído unos libros, me has dicho, digamos que yo te hablo de felicidad, ¿ok? O de espiritualidad o de éxito. Entonces, si yo no soy exitoso primero, ¿cómo voy a hablarte de éxito? Si yo no soy feliz y no puedo hacer, ¿cómo te voy a hablar de esas cosas? ¿Cómo puedo hacer? Pero hay mucha gente que lo está haciendo. Entonces, esos son los famosos coach, ¿ok? Ahora, hay los coach buenos segurísimamente, segurísimamente, pero muchos de ellos no son así. Entonces, ¿qué están enseñando? Esa parte de la personalidad, el arreglo inmediato. Entonces, ¿qué están haciendo? Están empujando a la gente a no educarse, ¿va bien? Edúcate en YouTube, edúcate con los cursillos, dé la educación de verdad porque si es mala, mala por Dios. La educación es la base. Tal vez el sistema educativo es malo, pero la educación es muy buena, la es muy importante. ¿Por qué? Porque forma el carácter. Hoy ya no se está hablando del carácter, se está hablando de qué? De la personalidad y de ser astuto o astuta, de entender a la gente, de saber leer a la gente y saberle vender a la gente. Eso no es. ¿Por qué? Porque eso no es un éxito y va a ser un éxito muy temporal. Es como si se cae. ¿Por qué se cae? Porque la persona no tiene esta sustancia. Entonces, a mí me llegan chicos muy jovencitos, de 18, 19 años, 20 años, que ya son coach. Y yo digo, coach, ¿y qué está enseñando? Dicen, no, estoy enseñando sobre el éxito, sobre la vida. Pero digo, un momento, ¿tú qué sabes de eso? ¿Cómo te ha creado? ¿Cómo te ha formado? No, pues, me he hecho este curso. Ok. Listo. Esa es una cosa que va bien. Es una cosa que a mí me impresiona. Muy bien. Me impresiona. ¿Por qué? Porque no va a funcionar. ¿Y por qué no logran este éxito? ¿Por qué no lo logran? Empiezan a ser astuticos. ¿Astutico qué significa? Son chicos que empiezan a engañar, empiezan a enseñar cosas que no saben. Y yo conozco muchísimo, muchísimo de eso. Entonces, y lo veo, lo veo, porque me lo encuentro. Me lo encuentro. Ok. Aquí alguien me está diciendo que estaba ya cuando yo le estaba diciendo esas cosas porque él es uno de ellos que pero vino a dos retiros y entendió algunas cositas. Va bien. Entonces, vamos a ver de un punto de vista de dónde empieza este famoso deseo y además qué es esto dinero. Ahora, ¿el dinero es malo? No, el dinero no es ni bueno ni malo. El dinero es una herramienta. Entonces, en el momento que yo uso esta herramienta bien, es bueno. Si la uso mal, es malo. El dinero es, debe fluir además. ¿Por qué ves? Cuando el dinero tú lo tienes estancado, como pasa con el capitalismo, el dinero no circula, entonces no crea bienestar. Si yo, digamos que somos diez personas aquí enfrente a mí, ¿ok? Y yo voy a buscar diez dólares y lo paso a la primera persona. Y me da algo, algún servicio, ¿sí? Después, la segunda, la segunda persona me comercio estos diez dólares con la tercera y la tercera con la cuarta y la cuarta con la quinta. Entonces, yo le pregunto ¿cuánta plata se movió? Usted dice, ¿diez dólares? No, se movieron cien dólares. Cada uno movió diez dólares, ¿ok? Entonces, somos diez, son cien dólares. Entonces, cada uno se beneficia por esos diez dólares. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Y qué está pasando? Que cuando el dinero no se mueve, no fluye, se bloquea. Entonces, es como el agua, ¿ok? El agua cuando fluye, imagina que tú, aquí estoy en Babanagar en este momento. Entonces, hay un riachuelo con el agua del monte que baja. Es un agua que es pura, limpia. Es un agua que fluye. Entonces, cuando fluye, llega ¿qué? Lleva bienestar, lleva agua para las plantas y todo ese tipo de cosas. Ahora, si yo busco esta agua, me la tengo toda para mí, aquí a Babanagar. Nosotros la creamos, esta agua. No la creamos, el monte la crea, ¿sí? Entonces, yo bloqueo esa agua y no baja al monte, digamos así, donde están muchas familias que se benefician de esta agua. ¿Qué pasa? El agua se queda estancada. Y cuando se estanca, no sirve. Porque yo me lleno de esta agua, pero yo, ¿qué voy a hacer? ¿Me la consumo toda esta agua? No, yo no lo puedo tomar esta agua. Me ducho y ya. Pero, ¿qué más puedo hacer con esta agua? ¿Ok? Entonces, todo el mundo, me lo he dicho, imagínate que la plata es como esta agua. La agua debe fluir. ¿Por qué debe funcionar? Ahora, ¿qué pasa? Si yo uso este dinero y fluye a través de mí, sin yo hacerme afectar por él, este dinero es muy bueno. ¿Por qué? Porque yo lo uso y lo paso a alguien más, y que lo usa y lo paso a alguien más, entonces el círculo continúa, pero un círculo virtuoso, no negativo. Si yo me lleno de codicia y empiezo a pensar que yo quiero mantener esa plata para mí, para mí, para mí, ¿qué pasa? Se estanca. Y cuando se estanca, se pudre. Pero aquí el agua se pudre, hay sangudos y toda esa cosa, pero el dinero se pudre dentro de tu cabezita. ¿Sí? Entonces, hay la persona rica mala, los ricos son malos. No, nunca, nunca eso. Hay los malos ricos y hay los malos pobres. ¿Ok? Pero aquí no estamos hablando de persona, aquí estamos hablando de dinero. Ahora, el dinero en sí mismo, más que el dinero, hablamos del ser humano, porque eso es lo que me interesa que usted entienda. Yo le paso los principios, después cada uno lo usa como quiere usarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que el ser humano, el ser humano tiene cuatro diferentes tipos de anhelos, de deseos. Están a la base de la columna vertebral, donde hay la energía espiritual, que se llama kundalini. Eso, ya hablamos del chakra raíz, que se llama muladhara chakra. En este chakra, este es como la base, cuando tú tienes un edificio, hay la base. En esta base hay los cuatro anhelos más importantes del ser humano, que es el físico, el psíquico, el mental. ¿Va bien? El tercero es el psico-espiritual. El último es el espiritual. ¿Ok? Entonces, ¿dónde estamos trabajando con el dinero? El dinero es la base, significa el primero y el segundo. Significa físico y psíquico. Me explico. Nella primera parte, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos la parte del deseo físico. Ahora, ¿qué es el deseo físico? La cosa más básica del mundo. Yo debo vivir como un ser humano, entonces debo comer, debo tener una ropa, debo tener comida, cominciamos a tener un techo, medicina, educación, todo ese tipo de cosas me sirven. ¿Ok? Entonces, son importantes. Ahora, no me manden mensaje en Facebook por ahora. ¿Va bien? Ahora, yo primero continúo con esto y después empiezo a responder. Si no, me disconcentro. Ok. Yo estoy hablando de los mensajes personales que me están mandando aquí. Ok. Entonces, esta parte del físico, físico es dominada por la fuerza burda. Ustedes saben que hay tres fuerzas, la fuerza burda, la fuerza mediana y la fuerza sutil. Entonces, la fuerza burda controlla el deseo físico. Entonces, hay la parte normal que me sirve. Entonces, a mí me sirve comer, me sirve tener un techo, me sirve tener las cosas básicas. Esto es cierto. Pero cuando se desequilibra, cuando se vuelve burdo, burdo de verdad, ¿esto dónde se va? Se va en el deseo de poder, de dinero, de fama, de nombre y todo ese tipo de cosas. La marca personal, trabaja en todo para ti, que tú eres el techo del paseo, que tú debes ser famoso. Y si no eres famoso, ¿quién eres? Por Dios, esa es toda la parte. Entonces, lo importante que es que tener mucha gente que te sigue, que tú eres un influencer, como se dice ahora, y tú no tienes nada adentro de dar a esa gente. Entonces, ¿qué hace? Busca cosas de confusión o te copia por todas partes en internet cosas, le pones tu nombrecito, que hay el sistema como hacer eso, y lo publica en tu Facebook. Entonces, mucha gente te sigue porque están personas que trabajan por ti o tú mismo te dedicas a eso. Entonces, tienes muchos seguidores en Facebook. El punto es, tú estás poniendo, ¿cómo se llama? Contenido tuyo, de tu propio, ¿va bien? Mente, conocimiento, todo lo que ha acumulado, la sabiduría que tú tienes. No. Entonces, tenemos muchos chicos que se abren las cosas, la página de Facebook, y continúan a vivir con ese tipo de ilusión. Eso, chicos, es una ilusión. Una ilusión. Entonces, ¿qué pasa? Que esta parte del anhelo físico no es malo. El punto es cuando se desequilibra. Cuando se desequilibra, tú ves que están personas que están tan llenas de ego, que dicen yo, 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 yo soy importante, yo soy esto, yo soy otro. Muy bien, entonces se llenan tanto que ni siquiera se dan cuenta de cuántos payazos se volvieron. Son payazos. ¿Por qué? Porque ya están hablando de una manera, todo eso, como parece que están súper lleno. ¿Va bien? ¿De qué? No sabemos de qué, pero no, va bien, eso no es. Ok, entonces, ese es el primero. Ahora, ¿qué necesitamos? Eso hemos dicho que no es malo, pero nosotros queremos evolucionar como seres humanos. No podemos quedarnos allá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos al segundo, en la parte psíquica. Y en la parte psíquica, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos este anhelo de satisfacer nuestras necesidades. Ahora, estas necesidades, uno dice, pero, bueno, la primera física ya la resolvemos, ahora, pero yo quiero algo más, ¿ok? Y aquí hay los dos que se toccan. No significa que cuando yo llego al máximo del anelo físico ya llego a la base del anelo psíquico, ¿ok? Ahora, en el anelo psíquico esto es ya dominado por la otra fuerza, la fuerza mutativa, la fuerza de la dinamicitad, yo soy dinamico, tengo energía vitale, yo quiero ser cosas, yo quiero ser exitoso, yo quiero lograr tantas cosas, ¿sí? Pero, ¿qué pasa aquí? Que si, eh, debo buscar este alivio a este deseo de tener más y particularmente expandir mi mente, esto ya no es físico, ¿no? Es la parte, ya yo quiero expandir mi mente. Ahora, ¿para expandir mi mente cómo lo puedo hacer? Pues, a mí me interesa, ¿qué? Ese es por viajar, a mí me interesa viajar. Per viajar necesito dinero, ¿ok? Entonces, en este caso, la gente no está pegada, no quiere dinero como dinero. Si te doy tantos así de dólares y de ciento, que son tal vez 15, 20, 25 mil dólares, va bien. Eso no es que tú quieras los 25 mil dólares, tú quieres viajar. No quieres los 25 mil dólares, tú quieres la ropa de marca, tú quieres el carro de alta gama, tú quieres tantas cosas que van a satisfacer tu necesidad de expandir tu mente. Ahora, porque hay una confusión aquí, la gente piensa que va a encontrar la felicidad hacia afuera, con esas cosas físicas, físicas y, pues, deseos psíquicos. Pero, cuando tú tienes el carro de alta gama y todas las cosas que tú deseas, te das cuenta que eso no es. Entonces, ¿qué pasa? Que esta satisfacción que estás buscando en el deseo psíquico la podemos dividir también en varias partes. Uno es el deseo del conocimiento. Todos nosotros queremos expandir nuestra mente, queremos saber. Saber. Ahora, el saber puede ser esta palabra que significa quisiera aprender inglés, quisiera aprender chino, quisiera aprender cosas. Y hasta que tú no vayas a satisfacer este deseo, si lo tienes fuerte, no te puedes concentrar tampoco en las cosas sutiles que puede ver el tercer nivel o el cuarto nivel. Entonces, es bueno satisfacer esto. Ahora, la otra cosa es el dinero. Entonces, el conocimiento, el dinero, la comida, la roba, todo ese tipo de cosas, pero porque son plaseres psíquicos al mismo tiempo. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que, digamos que yo tengo el deseo de tener la roba, un carro de marca, un carro, pues, no de marca, un carro de alta gama. Y, en el momento que lo logro, porque yo trabajo mucho por ese carro, ¿qué va a pasar? ¿Me alivia? Sí, me alivia. ¿Me alivia qué? El deseo de tener ese carro. Pero, ¿cuánto tiempo dura ese deseo? Entonces, tú mira como, como en la parte espiritual está la explicación. Tú puedes desear cosas en el físico y psíquico, pero eso nunca te va a satisfacer. Nunca. Si tú quieres llegar a una satisfacción más alta, debes ir a los otros dos, la parte psicospiritual y la parte espiritual. Si no, te quedes allá. Entonces, mira como es la conexión. No es que el dinero es malo. No es que desear el dinero es malo porque si tú te sirven a hacer cosas y todavía no has logrado entender, entonces, ponete a hacer dinero, pero hacer dinero sin, repito, sin apegarte a él, que fluya atrás de ti, ¿ok? Porque en el momento que tú no lo haces fluir o te apegas a ese dinero que te da cosas físicas y ese dinero te vuelve, ¿qué? Codicioso, y cuando te vuelve codicioso, te friega prácticamente y empiezas a sufrir. ¿Por qué? Porque tú no sabes que no está desarrollando espiritualmente. Tú, al contrario, vas a regresar. Te vas a ir hacia atrás. Y tú no quieres ir hacia atrás. Sí está entendiendo. Si tú no estás entendiendo, entonces dices, no, el Dada, pues, es loco, me está diciendo cosas que no tienen sentido. Y listo, no hay problema. Pero te puedo asegurar que esto es como funciona, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo, en la presentación de este video, de esta tertulia, te dije, yo hago negocio. Ahora, yo soy un monstruo que supuestamente no debería ser todo espiritual, pensando siempre en el ser supremo. Eso no funciona así. Entonces, ¿cómo funciona? Que tú simplemente eres un medio. El dinero es un medio para hacer algo. ¿Qué significa fluir? Si este dinero fluye, el dinero fluye a través de ti. Bueno, estaba hablando de mí, perdón. Estaba hablando de, entonces, que tú puedes hacer negocio sin problema. ¿Por qué? Porque tú simplemente lo estás tomando, lo estás utilizando por bien y lo estás haciendo fluir otra vez. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tú no lo haces, va bien, si tú no aprendes a dar también, si tú no empiezas a servir, tú eres la persona que va a sofrir. ¿Por qué? Porque es cuestión de tiempo y si desde el inicio, a un poquito, desde el inicio, tú no aprendes eso, no sabes eso, con el tiempo vas a volverte, si te va bien particularmente, te vuelves más codicioso, te vuelves más egoísta. Y tú ves, hay personas ricas, y yo lo veo porque nosotros tenemos una fundación, que las personas más amarradas, las personas más difíciles para que te hagan una donación son las personas ricas, personas que tienen mucho, pero mucho dinero. Y hay personas humildes, personas que trabajan y todo eso, que son muy generosas. Entonces, ¿de dónde se ve eso? Se ve de la evolución espiritual, no de la del dinero, ¿sí? De la evolución espiritual. Muy bien, entonces, yo pienso que puedo mirar las preguntas ahora. Primero voy al video que hicimos, pero aquí parece que no me da. Primero voy al video que hicimos, pero no me apre las cosas. Muy bien, listo. Vamos a hacer una cosa, ahora debe estar otra vez, está la segunda parte, entonces me pongan las preguntas aquí, que quieren sobre, no hacemos ya de salud o de todo ese tipo de cosas, como hacemos siempre. Vamos a hablar esta vez de, si quiere de emprendimiento, si quiere de éxito, si quiere de lo que sea, pero vamos a concentrarnos en esa parte. Entonces, espero sus preguntas y vamos a ver si la podemos responder, porque me pasa muchísimas veces de este deseo del éxito, de este deseo de lograr, pero le falta muchísimo el conocimiento y la técnica para hacer eso. Y no solamente eso, como decir, no tienen mucho el espíritu de sacrificio, se creen en el cuento que el éxito les llega así en pocos minutos o en pocos días. Y eso no funciona así, si tú quieres sembrar algo, va bien, debes tener un tiempo, porque después se puede cosechar. Pero la gente no puede entender eso, piensa que, se piensa, pues piensa, se creen estos cuentos de varias personas que le dicen, no, eso es muy fácil, es muy fácil, y no entiende esa parte. Entonces, necesitamos trabajar en los valores, en los principios, va bien, cada persona debe tener una cultura, una filosofía de vida, debe usar su inteligencia de una manera correcta, apta, va bien, para hacer eso. Debe tener un carácter fuerte, pero no el carácter fuerte, el bobo, pues que grita, no, estamos hablando de carácter, significa con una moralidad, debe tener una fuerza, debe tener como una integridad, ¿sí?, interna, porque si no es difícil. Y también debe tener la parte de esto, un poquito, un poquito, pues debe estar ya un conocimiento financiero, porque si tú no tienes un conocimiento financiero, no sabe. Además, ¿qué te enseña? Muchísimas veces la gente que te enseña no es exitosa, o son exitosos dando conferencias, hablando de éxito de dinero, pero lo que pasa es que su éxito, usted no se ha dado cuenta todavía, se yo digo, bueno, yo hago 20.000, 30.000, 50.000 dólares en una conferencia, ¿qué pasa? Que son 200 dólares multiplicados por 300, ¿ok? Entonces, eso es su éxito, pero el punto que te convenció, te vendió esa conferencia, diciéndote que hay secreto, el secreto es que ya hizo plata, ya solamente llevándote allá, ¿va bien? Entonces, debes entender que no puedes, ¿cómo se llama?, confiar en ese tipo de conocimiento, te lo debes hacer tú, te lo debes conquistar, ¿y cómo te lo conquista? Trabajándole, ¿ok? La gente no lee, ahora me están diciendo a mí que dici, dada, tú escribes artículos de 2.500 palabras, eso la gente no lee, entonces, si no lee, entonces, ¿qué está pasando aquí? No, pues no quiere leer, o bien, pero no entienden que aquí es un trabajo que es muy duro, que se debe hacer, ¿ok? Espero un momento que le quiero, ayer pasó una cosa interesante, estaba un señor que se llama Jack Ma, no sé si lo conocen, pero es el dueño o el fundador de Alibaba, ¿ok? Ahora, Jack Ma, desde lo dijo ahora, pues recientemente, se está retirando de ser el CEO, ¿va bien?, del Alibaba. Empezó Alibaba en el 99 y ahora el hombre vale 36.3 billones de dólares y tiene 54 años, entonces, él dijo, no, yo he dado más o menos 10 años que estoy preparando a alguien para que él va a ser el sucesor, entonces, lo estoy entrenando, le estoy enseñando todas las cosas, porque yo lo quiero, yo me quiero liberar, quiero empezar a dar, me quiero dedicar, le cito a un profesor de inglés, ¿va bien?, entonces, me quiero dedicar a dar, a enseñar, a espargir la educación, mira, mira, ese tipo que tiene 36.3 billones de dólares y que ha creado un imperio, ¿va bien?, habla bien de la educación, no mal de la educación, entonces, ¿quién es más exitoso? Vamos a ver a los exitosos. Warren Buffett, ¿cómo se llama?, Buffett, Buffett, y el hombre lee entre 4 y 6 horas diaria y es uno de los hombres más ricos, donó 30 billones de dólares a la fundación Gate, ¿ok? Bill Gate donó 28 billones de dólares y ahora está trabajando más en la fundación que él mismo creó, entonces esa gente ha creado mucho dinero, pero entiende, después de toda esa vuelta, después de todo su esfuerzo, que es importante dar, y la gente no ha entendido eso. Entonces, ¿por qué esas personas súper exitosas entendieron esas cosas? Porque es, ¿dónde te va a llevar la vida? Si tú te encierras en ti mismo y bloqueas tu dinero y no lo haces fluir, se te pudre adentro, tú te vas a degenerar mentalmente. Entonces, yo te estoy diciendo, el dinero no es malo, hazlo fluir, que fluya, no que te lo gastes de una manera estúpida, porque eso es también otra cosa. Aprender a manejar negocios significa que tú debes saber administrar el dinero. Hay chicos que no saben administrar el dinero, chicos y chicas, ¿ok? Bien, entonces, quiebran y quiebran todo el tiempo. Y después se prestan el dinero al 5% mensual y eso es una locura total, eso es un absurdo. No entienden las cosas más básicas de cómo se va a manejar un negocio, ¿ok? Ahora, yo he manejado muchos negocios, pero nunca he estudiado negocios porque ni me interesa. Es una cuestión que yo digo, debo usar mi inteligencia, ¿ok? ¿Por qué inteligencia? Porque si yo utilizo mi cerebro de una manera optimal y uso la lógica, la racionalidad y todo eso, ¿qué va a pasar? Que definitivamente no puedo hacer muchos errores. Puedo hacer errores, claro. Yo hice hace tres años un error. Confié en unos chicos, particularmente en uno de ellos, y me tumbó. Ya no le hablo. Me tumbó, me hizo perder plata, ¿ok? Pero porque confié en él. No es que dice, ay, hice errores. No, confié en él. Un muchachito de veintiduno o veintidós años, ¿ok? Y entonces digo, pero, ah, va bien. Eso, y de ya, eso, pero me enseñó, ¿qué? Que están desesperados. Y se vuelven los astuticos. Quiero sacar por todas partes provecho y todas esas cosas. Yo lo miro y digo, ay, qué pecado, qué pecado. Porque no entiende que no tiene la base. Ok, vamos a ver las preguntas ahora. Marco, ¿el dinero puede fluir o no fluir en nuestra vida según nuestra vibración del ser? Sí, el dinero fluye, particularmente cuando estás menos apegado a él. Porque el dinero es una máquina, es una herramienta. Entonces, menos estás apegado a él, más te fluye. Yo, mira, me pasó una cosa hace, hace, cuando puse el post de este video, ese mismo día vayé al pueblo y se acercó a mí una persona que me propuso un negozio. Yo lo pensé, vi, comencé un negozio y me fascinó. Entonces, me lancé a hacer un negozio completamente nuevo. ¿Por qué? Porque la cosa es, debo analizar, debo pensar, debo ver si lo puedo hacer. Y la cosa interesante es que no tengo la plata que me sirve para ese negozio, pero yo sé que lo puedo hacer. Sé que puede, no que puede, que va a ser exitoso. Porque el punto es, ¿cómo yo me visualizo allá cuando llegué? Y en el camino también. Entonces, el dinero fluye, pero menos estoy apegado a eso. Pues, en mi caso, ¿qué es? En mi caso es que lo quiero hacer fluir. ¿Por qué? Porque yo quiero mantener la fundación, porque quiero hacer varias cosas con panacea, porque tengo planes, tengo ideas, tengo tantas cosas. Entonces, me sirve la gasolina, que la gasolina es el dinero, en alguna cosa, no en tantas cosas o en muchas cosas, pero en algunas cosas. Entonces, eso es todo, pero es posible. Y más está desapegado y más te puede llegar. Más te apega y más se vuela. Y no solamente eso. Aún se queda, tú te vas a volver más burdo. ¿Qué significa burdo? Es como cuando la mente se vuelve densa. Ok, te voy a mostrar algo. Tengo aquí un papel. El papel es menos duro, llamamos así, más suave, de que este vidrio. Aquí tengo un vidrio. Este vidrio es más denso de este papel, ok? Entonces, toda la vez que yo pienso en el dinero, ¿qué pasa? Mi mente se vuelve más densa. Y cuando se vuelve densa, no entran las ideas sotiles. No entran la parte que nosotros llamamos espiritualidad, belleza, armonía, felicidad y todas las cosas bonitas que vienen con el ser. No, ¿qué pienso? Yo soy grandioso, yo soy excelente, yo soy exitoso, yo soy, ¿cómo se llama? Ambizioso. Esta gente que te lo dice en la cara, yo soy muy ambizioso. Yo me encanta el dinero, amo el dinero. Me fascina el dinero. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se vuelve esa mente? Es aquí el vidrio, es el otro, debe ser, pues, acero, pues, del más denso, tuxteno, ¿sí? Entonces, eso es que yo quiero evitar con ustedes, ¿sí? Porque a muchos de ustedes yo no lo conozco y tal vez nunca lo voy a conocer. Pero que ustedes se van a degenerar o se van a, sí, a volver más burda a su mente, pues, que pecado. Es un pecado. La gente que estaba en el ritiro ayer entendió esas cosas, porque ese ritiro de transformación de tu destino dio a todo el mundo descrestado. Pero descrestado, entonces, esperaban de dónde salía, de cómo es ese cambio del destino, esa transformación del destino, porque es un ritiro puramente espiritual. No tiene nada que hacer con esto, con posita chiquita, como me encuentro, mi, ¿cómo se llama? El propósito de vida. Eso es bonito y todo, pero aquí vamos en el peso pesado de la espiritualidad. Y eso es lo importante. ¿Por qué? Porque cualquier persona que tú puedes ser, tú quieres ser feliz y tú quieres no sufrir. Ese retiro enseña, o esa técnica enseña, a no sufrir. Muy bien, vamos a más preguntas. Ok, saludos a Suiza. Asunción. Dada, entonces, ¿cuáles son las cosas básicas para iniciar un negocio? Tu mente. Tu desapego. Y tu deseo. ¿Qué quieres hacer con ese negocio? ¿Por qué quieres hacer ese negocio? Me ha dicho, la gente se lanza en un negocio. Como decir, alguien me preguntó hace pocos días, un tío me propuso de hacer un negocio. Entonces, me dijo, tengo plata, quiero importar cosas de China. Y dígame, pues, ¿qué vamos a importar? Y tú lo vas a vender. Ok. Entonces, si el tipo no sabe qué va a importar, tú dígame, ¿ya dónde? Me ha dicho, ya está volando. Y esa persona que se debe preparar a vender, que no sabe qué debe vender, tú cómo piensas que va a entender eso, cómo piensas que va a visualizar las cosas, cómo piensas que va a trabajar si ni siquiera sabe qué va a hacer. Entonces, esos son los tipos típicos de negocios que son montados en el aire. Tú debes mirar, mira, hace poco tiempo, ni siquiera 15 días, vi una entrevista de un tipo. El tipo es de Taiwán y mueve billones de dólares, pues, de negocio. Y él estaba explicando una cosa muy importante. Estaba explicando, tú no puedes hacer un negocio sin saber, sin probar a innovar. Entonces, tú debes pensar que le va a servir a la gente en 10 años. Dice, ¿10 años? En 10 años con la tecnología que tenemos, quién sabe dónde vamos a estar. Ok. Pero el tipo dice, vamos, entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a ser visionarios, empezamos a decir, bueno, ¿qué puede? Y cuando tú haces muchos errores, está yendo bien. ¿Por qué está yendo bien? Porque está ahí tirándote una parte que es desconocida, pero si pega que pega, tú es el primero. Ok. Entonces, tú debes pensar eso. Todo el mundo ya conoce la historia de Henry Ford que le preguntaron. Usted es muy, no pregunta a la gente qué quiere. Usted sabe, parece que sabe dónde va y todo eso. Él dijo, si yo hubiera pedido a la gente qué quería, qué me habrían dicho. Queremos un coche con caballos más veloces, no un carro, porque el carro no lo conoce nadie. Cuando la primera vez Steve Jobs salió con un cosito así que dice, esto quieres, se llama iPhone. Todo el mundo descrestado. ¿Por qué? Porque no existían los smartphones. Inventó una nueva era. Cuando empezó con el iPad, inventó una nueva era. Y así con muchas cosas. Entonces, lo que necesita. Bueno, depende de qué tipo de negocio. Digamos que me voy al pueblo aquí cerca de Babanagar y hago la vuelta del pueblo caminando. Entonces, una noche estábamos caminando ya. Entonces, la persona conmigo dice, ah, bueno, ¿por qué no vamos a comer una repita de chocolate? Ok, vamos a comer la repita de chocolate. Entonces, vamos a la vuelta, vamos para el parque, vamos para varias partes de aquí y ya y todo eso. Y no había ningún lugar donde vendían la repita de chocolate. Entonces, le dije, mira, eso es el negocio. ¿Por qué? Porque a todo el mundo le gusta eso y hay uno solo en el pueblo y ni siquiera cerca al parque. Entonces, ¿uno qué hace? Se lanza con eso. Se hace, ¿cómo se llama? Una repera, va bien. Aquí, no sé si ustedes saben por qué es la repa. Es una cosa típica, pues, aquí de Colombia. Va bien. Y eso vende como pan caliente. ¿Por qué? Porque todo el mundo gasta dos, tres mil, cuatro mil pesos. Significa dos dólares. Después, eso es nada. Obviamente, un dólar y medio, un dólar, ¿sí? Y eso vende. Ok. Entonces, ¿tú qué debes ver? Las cosas que faltan. Cuando yo he hecho un negocio, digo, estoy en un país y veo cosas. Estoy en otro país, faltan esas cosas. Digo, uy, aquí es donde le sirve, donde me sirve llevar. Entonces, ¿qué hago? Hago un import-export, hago el matrimonio entre las dos cosas y ya la cosa funciona, ¿sí? Entonces, ¿debe mirar y usar la tu creatividad para ver qué sirve? Por ejemplo, si yo me voy a un país de Oriente, por ejemplo, Singapur, ¿ok? Entonces, primero me voy a Perú y veo que vende una tasa cosita chiquita, después de barrito, con un tipo de cerámica, todas esas cosas. Y digo, ah, bueno, aquí está. Entonces, es un conocimiento. Después voy allá y veo que, per caso, me doy cuenta que esas cositas que aquí te la vendan a kilos, a doce docenas, allá te la vendan a pedazitos. Entonces, ya el valor es increíble. Te llevi 20, 30 kilos de eso, hace 5 o 6 mil dólares solamente en eso. Entonces, te paga el viaje y además te hace plata. Ahora, ¿qué significa eso? Que tú debes estar siempre en alerta. Ahora, esos negocios así, como volantes, ni siquiera. Pero la cosa es de ver qué te sirve o qué sirve y qué le falta a la gente. Entonces, tú debes satisfacer una necesidad. Si tú... Mira, mira cómo pasa aquí, ejemplo, en la vereda. Ahora, una persona empieza a poner papas. Ok. Siembra papa y le va bien. Ok. Entonces, cuando vende esa papa y hace una ganancia, todo el vecino dice, papa, dale con la papa. Y se pone todo con la papa. Entonces, se esparce la voz y todo el mundo pone papa. ¿Y qué pasa? El precio se baja y todo el mundo pierde plata. Ahora, si cuando todo el mundo pone papa y yo pongo zanahoria o pongo fresa, ¿qué pasa aquí? Que soy el único a poner fresa y todo el mundo está con zanahoria y papa. Ok. Entonces, cuando a mí me va bien con la fresa, todo el mundo se dice, ay no. Entonces, pues, le va bien con la fresa y yo también quiero fresa. Tírate con la fresa y me va a la mora. Ok. Entonces, tú debes ir siempre un paso adelante. Mira, hay el país de Singapur. Singapur es un país, es un país estado. Ahora debe tener como cuatro o cinco millones. Cuando estaba yo, eran como dos millones de personas. Es un país, el país prácticamente, proporcionalmente el más rico del mundo. Ok. Pero allá es todo negocio. Pero es lo que hacen. Cuando todo el mundo está todavía con la cosa básica, ellos ya van a los computadores. Cuando todo el mundo se tira computadores, ellos se van a otro tipo de tecnología. Ahora se pusieron con los hospitales. ¿Va bien? Entonces, han hecho los mejores hospitales del sureste de Asia. Entonces, todos los ricos del sureste de Asia van allá y ellos hacen mucha plata. Cuando con los hospitales ya otros empiezan a hacer hospitales, ellos que van a la nueva tecnología, biotecnología. Y cuando la biotecnología pasa, dice ahora la inteligencia artificial. Entonces, ellos te van siempre un paso adelante y ¡bam! Le va súper bien. El país más rico del mundo. Entonces, esto que debes entender. Y lo debes entender bien claro. Además, que tú primero tienes toda la base fuerte. Significa tu carácter, tu mente fuerte, tu perseverancia, tu espíritu de sacrificio. Eso ya es claro que tú lo debes tener. Pero después de eso, ¿qué debes usar? Tu inteligencia. Tu observación. La capacidad de observar. Porque si tú no sabes observar, ¿cómo te llega a ese negocio? ¿De dónde te sale? No, pues todo el mundo se pone así, pues no sé, yo no sé qué pasa, pero a mí me va muy mal. O se lanzan todo el mundo donde, lo mismo. Ahora, ¿cuál es el negocio que está funcionando aquí en Sudamérica? Multilevel Marketing, multinivel. Eso no es un negocio. Sí. Entonces, y veo chicos con educados, inteligentes, todos sintieron esa cosa de esa. Pues, quieren sufrir, vayan a sufrir. Pónganse a hacer cosas. Y otra cosa es esta, mira. El hecho que no, ni siquiera pasan de zero a, primero paso a 5.000 dólares y después paso a 20.000 dólares. No. Imagínate que me encontré aquí un chico. Hicimos un curso con unos chicos, pues, de los colegios aquí cerquita. Está un chico que es todo súper, ¿sí? Y le pregunté, digo, ¿tú qué tipo de plata te sirve? ¿Qué quieres, pues? Y me dice, pues, yo voy a ser bilionario. Billionario. Ahora, le dije, ok, ¿cuánto es el máximo de plata que tú has tenido en tu cara, en tus manos, en toda tu vida? Pues, es el máximo. Cuando, no, pues, he tenido mil, pues, en dólares, pues, en un peso colombiano, como dos millones y medio, tres, que ni siquiera llegan mil dólares. Entonces, ya está hablando de billones. ¿Qué le han puesto en la cabeza a ese muchacho? Es un buen muchacho, es un buen muchacho. Esa es la cosa que me hace sufrir. Que es un buen muchacho, es sano. Pero le han puesto tantas cosas en la cabeza que ya debe ser bilionario. Ni siquiera sabe dónde está puesto y ya quiere ser bilionario. Ok? Entonces, ¿cuál es la cosa? Que dices, yo quiero tener una mente positiva, yo lo voy a lograr, yo voy a hacer esto. Sí, pero vas por grados. Es como si dices, busco un niño de tres añitos y lo mando a la universidad para hacer una maestría. No. Te debe hacer los huesos primero. Debe empezar a romperte la nariz. Debe hacer errores, debe entender cosas. Debe entender cómo funciona. Usted no tiene idea de cuántas start-up se han quemado. No se han quemado. Hay chicos con una app brillante. Y después, ¿qué hacen? Empiezan a vender su, ¿cómo se llama? Parte del percentaje de esta start-up a negociantes que lo entienden. Entonces, le dan 200, 300, 500 mil dólares. Entonces, ¿qué hacen? Se compran el carro, se arreglan el apartamento, toda esa cosa. Y no saben que están dando, regalando millones o tal vez billones de dólares. Millones o billones de dólares. No entienden esas cosas. Entonces, no es solamente que tú tienes inteligencia. Es también el management. ¿Cómo tú sabes manejar, administrar tu plata? Y todas esas cosas faltan. Yo me debería de verdad meter a hacer esas cosas. Porque digo que a veces me da una pereza ver como los chicos se están quemando. Y es horrible. Bueno, ok, entonces, ¿qué es lo más importante que uno debe hacer para aprender antes de iniciar un negocio? ¿Qué tipo de negocio estoy hablando? Si tú no sabes qué negocio estoy hablando, por eso te digo, vay a tener la base tuya. Volvete fuerte en eso. Si tú aprendes hoy día, en Internet, si tú sabes discernir Internet, hay cosas muy buenas. Pero te debes crear una base. Entonces, cuando tienes esa base, dices, ¿a qué debes hacer antes de aprender? ¿Qué debes aprender? Muchas cosas. Depende de qué tipo de negocio estoy hablando. Si tú estás hablando de vender zapatos, o te estoy hablando de vender relojes, o si tú estás hablando de vender propiedades, o si tú estás hablando de vender servicios. ¿Qué negocio estoy hablando? Muy bien. Ok, vamos adelante. Suiza, ok. Ya solo respondimos. Dale, invertir en la bolsa para sacar un poco de dinero está bien. Sí, si tú quieres arriesgar. Yo nunca he invertido en bolsa, no me interesa. Yo quiero, bueno, yo soy pues mucho más básico tal vez. Pero me gusta tener el control de los negocios que yo hago. Control total. En la bolsa no tengo ningún tipo de control. Llega Trump, se rasca la cabeza, dice una estupidez, y la bolsa se enloquece y yo puedo perder mi plata. No, no estoy de acuerdo con eso. No estoy listo. Hay, y además debes concentrarte y dedicarte a eso casi prácticamente a tiempo completo. Solo quiero ser como un principiante, va a pasar como la Bitcoin y puede perder mucha plata. Puede ser plata, pero puede perder. Yo tengo un chico que perdió 500 millones, significa casi 200 mil dólares en un golpe. Ok, se vendió casa, apartamento, todas esas cosas, perdió 500 millones de pesos colombianos. Y eso es mucha plata, para él particularmente. Dada, ¿cuándo es el momento correcto para iniciar un emprendimiento? Ok, mira Arturo, la cosa es esta. Primero de todo, si tú tienes este tipo de capacidad para emprender. No todo el mundo tiene la capacidad para emprender. Yo he explicado en el curso de emprendimiento con valor que hay unos colores mentales, mentales. Significa que si tú eres más empresario, como yo, emprendedor, negociante de naturaleza, te viene mucho más fácil. Si tú eres un artista, si tú eres una persona así como intelectual, una cosa así, eso probablemente tú debes arriesgar mucho más y te puede quemar. Además, tú sabes que yo enseño un poquito o hablo un poquito de la numerología. Entonces, te haces la numerología, vas a mirar en qué año estás, porque eso es también importante hacerlo. Por ejemplo, yo estaba hablando que estoy empezando un nuevo negocio. Pues no es una cosa que me va a tomar mucho tiempo. Más sin contra de la plata que tiempo. Pero, pero, lo voy a hacer el próximo año, porque yo estoy en el año 9 y el próximo año yo estoy en el año 1. Entonces, no voy a arriesgar a hacer eso de este año. ¿Por qué? Porque puede no funcionar. Entonces, son tantas cosas que como dices, pero eso son bovada. Pero funciona, chico, eso funciona. Y la gente que ha venido al retiro que hemos hecho su numerología, el retiro del propósito de vida, el único retiro donde hacemos eso, y sabe de qué estoy hablando. Porque cuando yo le digo las cosas, le dices, ¡ay, dada, güey! Eso funciona. Saltó mi pregunta o no me cuenta cuando... no me di cuenta cuando me lo respondió. No sé. Yo no, yo te lo respondí ya. Muy bien. Anderson, dada, tengo 19 años. ¿Cuál sería tu consejo para un chico como Joe? Sobre el dinero. ¿Debería primero conseguir el éxito interno y luego el éxito externo? No. Puede ser las dos cosas al mismo tiempo. El éxito interno significa que trabaja en ti. Estamos trabajando en la parte física, mentale y espiritual. Eso no es que tú te puedes poner a meditar de que te levantas hasta que te acuestas. Eso sería un absurdo. Te volvería muy sutil, pero inútil para el mundo. Y eso no sirve. Entonces, ¿qué debes hacer? De una parte, tú meditas, como hemos hecho con el curso, cambias tu alimentación, te empiezas a limpiar todos los dogmas, los miedos, todas las cosas que te han puesto. Esa es la limpieza de los tres. Y al mismo tiempo, continúas a estudiar, a crecer, a entender, a probar. ¿Va bien? Porque tiene 19 años, tiene otro, digamos, que 80 años más. Entonces, eso tiene mucho tiempo. No te lanzar inmediatamente sin estar preparado. Crece. El éxito interno va de la misma con el éxito externo. Hay personas que, trono el éxito interno, no le interesa el externo. En mi caso, no es que me interese el externo, pero me interesa mantener mis proyectos. Yo lo considero muy importante. Entonces, ¿qué hago? Hago también la parte, llamámosla así, de hacia afuera. Y ya, y eso es bastante fácil, una vez que tiene, pero también un poquito, un poquito de éxito interno. ¿Por qué? Porque el éxito interno te da esa fuerza de voluntad, capacidad de claridad mental, te da determinación, te da perseverancia. Sabe aguantar. Ya no ves los problemas como obstáculos horribles, lo ves como un reto. Dices, bueno, me tiraste para abajo, me levanto y voy a luchar otra vez. Entonces, con este tipo de capacidad y de cualidades, definitivamente vas a tener mucho más capacidad de cualquier persona que no la tiene y lo logras. Y otra cosa que yo siempre digo es esta. Chico, no venda su moralidad por una platica. ¿Sí? No venda su moralidad. ¿Por qué? Porque si usted... Mira, hace poco tiempo un tipo vino al retiro y me pagó con un cheque. Pagó aquí a la chica. Yo lo supe después de dos meses. El cheque era vacío. Ahora dice, no voy a pagar, he tenido problemas aquí. Entonces yo le hice una grabación y le dijo, mira, si tú vales solamente esa plata, qué pecado para ti. No, nada, qué pecado para ti. ¿Por qué? Uy, qué pecado. Está un poquito. Aún si fuera grande, pero así de poquito. No venda tu honestidad. ¿Por qué? Porque si la vende, tú te jode más. Tú vas a pagar. Y eso se entiende en el ritmo de transformar tu destino. Qué castigo que haces. Va bien. Por eso es importante amar lo que hace. Porque puede fluir el dinero llega solo. Entonces, antes de emprender un negocio, es importante haber meditado para descubrir tu pasión. Listo. Te lo paso. Te lo paso. Ok. Pero la cosa aquí, ¿cuál es? La cosa es que primero tú debes identificar qué tipo de negocio quieres hacer. Porque si tú no lo sabes identificar, ¿cómo vas a hacer? Después debes trabajar por eso. Te debes sacrificar por eso. Ok. Una vez que tienes tus primeros dos, hay otros dos que llegan muy fáciles. Uno es el cómo mantener, cómo administrar ese dinero. Y lo otro es cómo tú lo compartes, cómo tú contribuyes al mundo. ¿Por qué? Porque si tú no contribuyes al mundo, eso también te va a regresar. Entonces, primero te debes forzarlo y después lo puedes administrar. Si tú dices, ah no, encuentro, eso es, mira, son palabras muy bonitas, pero pueden tener la doble hilo, si llamamos así, ¿va bien? Porque dices, encuentra tu pasión. No he dicho que tú debes encontrar tu pasión, pero es un negocio. Yo he hecho negocios que no es que son mi pasión, a mí no me interesa nada de ese negocio. Pero son buenos, lo hago. O bien, hasta que siempre y cuando es una herramienta para servirme en algo más importante y sean honestos. Ok. Muy bien. ¿Me hace falta eso conocimiento? Sí, desafortunadamente hace falta mucho. ¿Cuáles son los libros que nos recomiendan? No tengo idea. No tengo idea porque yo no leo un libro de negocio, no me interesa, probablemente está una... Pues tengo un rechazo con eso porque no sé quién lo escribe. Me he encontrado con personas que enseñan de negocio, que enseñan de venta, todas esas cosas, pero no tienen plata ellos y no han nunca vendido, entonces yo ya no sé quién debo creer. Entonces, definitivamente, no son mi pasión, entonces no te puedo decir nada de eso. Dada que la importancia hay en un equipo de trabajo y su nivel espiritual debe ser igual o no tiene ninguna relevancia. Sí, tiene mucha relevancia. ¿Por qué? Porque es muy importante para mí trabajar con personas similares a mí. ¿Qué significa eso? A nosotros, latinos, nos han enseñado que la familia es demasiado importante, entonces debo trabajar con la familia, todo eso, sí. O debo trabajar con personas, pues... No, yo quiero trabajar con personas que me gustan, con personas que son similares a mí. No es verdad que los opuestos se atraen, eso es una estupidez. ¿Va bien? Los similares se atraen, ¿ok? Entonces, si yo... Tú te imaginas que yo me ponga a hacer negocio con alguien y que digo... Me ha pasado, me ha pasado. Una vez estaba vendiendo una propiedad y entonces el tipo no me gustó. No me gustó, simplemente no. Entonces él me ofreció lo que yo quería y le dije, no, sabe que cambié de idea. No quiero hacer este negocio como usted. Pero como así... No, no lo quiero hacer. ¿Qué pasó? Que hice... Eso es el mismo negocio con otra persona que me gustó y no solamente eso, me hicimos algo para la fundación. ¿Ok? Porque eso era el plato que yo lo administro para la fundación. Entonces, al final la intuición me ayudó pues en eso. Pero yo definitivamente a esta edad, particularmente, ya no me pongo a hacer negocio con alguien que no me gusta. Entonces, cuando tú te escuelas el tuyo equipo... No es que porque tú te escuelas el equipo porque el tipo sabe de marketing o el tipo es un teso en algo que tú no sabes. No te escuelas el equipo que no te gusta. Te debe gustar la persona. Si no te gusta, no hacer negocio con ellos. Porque es cuestión de tiempo que va a ser un problema. Es cuestión de tiempo. Tú verás. Entonces, y lo mismo claramente a nivel espiritual. Si hay persona muy burda y tú ya estás empezando a despertar, pues eso te va a quemar mucho más. Entonces, ten cuidado con eso. Muy bien. ¿Cómo cambiar el pensamiento de escasez? ¿Qué es la escasez para ti? Porque hay todo un proceso con esta cosa aquí que me han dicho que la escasez... Yo no sé. Yo no lo entiendo. Te digo la verdad. Porque el mundo es abundante. El mundo es espectacular. El mundo hay cosas... Cuando tú vives en la naturaleza, cuando tú vives un amanecer, un atardecer, es espectacular. ¿Dónde está la escasez? El mundo está lleno de cosas. El punto es que tú no te puedes bloquear, ¿ok? No te puedes bloquear con esta cosa que es escasez. Cuando tú piensas en eso, ya la tienes. Si tú ni siquiera piensas en eso, la cosa... Mejor dicho, fluye. Déjalo fluir. No pensar en eso. No pensar en escasez. Piensa en la abundancia. Y piensa que hay un papá que ha dado toda esta abundancia a todo. ¿Ok? Alguno tiene más, alguno tiene menos. Pero, ¿qué pasa? Déjalo fluir este don, esta abundancia que el Padre te ha dado. Y ves que cuando fluye, se regresa. Porque hay una regla que la gente no puede entender, y yo no sé cómo explicarla, pero es esta. Más das y más recibe. Eso va en contra de toda la ley matemática del mundo. Porque si yo tengo 10, estoy 8, pues me quedo con 2. Pero a nivel espiritual, si yo tengo 10, 2, 5, me llegan otros 15. Entonces tengo 20. ¿Ok? Entonces la gente no puede entender esa vaina. No la puede entender. ¿Por qué? Porque cuando tú das algo sustancial de lo que tú piensas que tienes, tienes miedo que pronto te llega. Entonces, ¿aquí qué es? Es un proceso espiritual, ya puramente espiritual. Te debes entregar al Padre. Cuando tú te entregas, la cosa funciona. Si no, no funciona. ¿Ok? No es que puedas hacer también, dices, bueno, el dado me dijo eso, entonces voy a hacer esta cosa aquí, pero estás asustado por el miedo, y eso no te va a funcionar tampoco. Te debes entregar con sinceridad. A nivel espiritual, la sinceridad es la cosa más importante. ¿Por qué? Porque es todo amor. Pero amor para qué? Para el Padre Supremo. ¿Sí? Si crees en eso. Si no crees en eso, es inútil que veas este video, porque no te sirve. Va bien. Ok. Emanuel. Si no somos negoziantes natos, ¿cómo hacer para liberarnos del sistema financiero? Dicho de otra manera, ¿cómo lograr entonces una libertad financiera para poder hacer lo que en verdad queremos? Mira, Emanuel, esta es otra cosa muy interesante que yo podría hablar por horas y horas y horas. La libertad financiera. La libertad financiera. ¿Qué es la libertad financiera? Nos, no, nos, les están poniendo en la cabeza que una persona, prácticamente lo multinivel, que tú debes ser una persona libre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el momento que tú eres libre, pues es lo que te da la gana a ti. Entonces, la libertad financiera significa que yo voy a trabajar muy duro, voy a tener un ingreso pasivo, una entrada pasiva, entonces tengo esto, 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 ya no trabajo. Entonces, soy libre, me voy a la playa, no hago nada, ¿sí? Eso es un absurdo, porque tú siempre debes actuar. Las personas que hablan de eso normalmente son las personas que trabajan ocho veces más que tú. Entonces, ¿qué es la libertad financiera? Es tener inteligencia. Tú puedes lograr esa inteligencia haciendo unos negocios, pero inteligentes. Y con desapego. ¿Por qué? Digamos que yo tengo capacidad para hacer plata. Entonces, me pongo a invertir, invierto, 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 compro propiedad, vendo, compro, vendo, entonces voy a tener muchas cosas. Y después me vuelvo esclavo de mis propiedades. ¿Por qué? Porque la debo administrar. Porque yo no, porque si la debo administrar mi propiedad, entonces la alquilos. Y cuando la alquilo, ¿qué voy a tener? ¿Qué voy a tener? Hay gente que me va a decir, mira que se rompió la cosa del baño, entonces ya la voy a arreglar, mira que el techo está perdiendo, tiene agua y todas esas cosas. Entonces, yo conozco un hombre que se murió ya, que tenía muchas propiedades y debo esclavo, esclava a las dos hijas ahora. ¿Por qué? Porque tiene muchas propiedades, pero debemos seguir esta propiedad. La libertad financiera es otra. La libertad es cuando tú te desapegas del dinero y el dinero te fluye. Pero si tú no has entendido cómo son los conceptos, no lo vas a lograr. Yo personalmente, a nivel personal, no de fundación, pero a nivel personal, yo tengo la libertad financiera. ¿Cómo lo logré? Inteligencia. Saber hacer las cosas. Va bien. Tal vez tengo alguna cosa de amarillo, tal vez, pues, pero a mí no me toca, por eso puedo regalar mi tiempo, por eso no soy apegado a la plata, nunca he sido apegado a la plata, nunca me ha interesado la plata. Y por eso que la plata me sigue como un perrito. Si no, venga, dala, mira que, no, no me sirve. Aquí ya está. Entonces, no creer esta cosa de la libertad financiera que después no va a trabajar. Mira, mira los chicos de Google, los dos fundadores. ¿Cuánto valen? 30, 40, 50 billones cada uno, ¿sí? Google está cerca al trillón de dólares, que son miles de billones de dólares, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que si ellos, que se pueden comprar islas, ya tienen tanta plata, ¿se pueden ir a la plata y hacer qué? No, están trabajando 12, 14 horas diarios sus chicos, ¿ok? Eso es de admirar. Ahora, ¿qué pasa? Un chico de clase media o de clase baja quiere la libertad financiera para tener plata y ellos que ya tienen toda la plata del mundo están trabajando 12, 14 horas. No puede aprender algo de ellos. ¿Qué te están mostrando? Un Jack Ma, muy bien, que ahora, que tiene 36 billones de dólares, ¿qué está diciendo? Está diciendo, bueno, voy a pasar el mando a otra persona porque me quiero dedicar a servir a la humanidad. Entonces, ¿tú piensas que él no va a trabajar ya? No, va a trabajar siempre 12 horas, 14 horas, porque Sainte no puede parar. Entonces, el éxito no es parar, no es tener libertad financiera, el éxito es trabajar. Eso es. Entonces, si tú tienes miedo, o te han puesto que ya no trabaja. Mira, cuando hablo hasta la gente de multinivel, que está el diamante o está el esmeralda, que mandó una foto a todos sus seguidores de WhatsApp, diciéndolo, mira, son las 10 de la mañana. Eso es verdad, pues, he pasado, me lo contaron. Son las 10 de la mañana, estoy en un parque con mi hijo haciendo nada. En las 10 de la mañana todo el mundo jodido trabajando y yo no estoy haciendo nada, porque yo soy esmeralda. Pero, ¿qué pasa? También manda WhatsApp a la una de la mañana. Entonces, ¿qué significa eso? Humo, un mito. Entonces, no te tomare eso cuando es la libertad financiera. Además, no sé cuánto año tienes. Primero trabaja, eso te viene solo. Te llega así como per caso. Uno dice, pero trabaja. Y aun cuando tienes la libertad financiera, ¿tú piensas que va a parar? ¿Tú piensas que yo paro? Yo no paro, yo continuo a trabajar. Y en este momento, hoy estoy ayunando. Son que, la 8.42, estoy hablando una hora y media con ustedes de ayuno. Yo debería ir a descansar el viejito, pues. Eso no. ¿Te parezco que me estoy muriendo o que está pasando algo? No. Es porque quiero hacer algo. Esa es la pasión. Muy bien, vamos adelante. Dada de algunos libros, autores. Ok, no. No estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando de plata con espiritualidad. Dada, si estoy iniciando el año 7, entonces debería esperar para iniciar un emprendimiento. Si, Angelina, eso es lo mejor que tú puedes hacer. No solamente esperar. Vete a cuidar tú misma. Este es el año más bonito para ti para crecer a nivel espiritual. Ok. Y es el año más bonito para viajar, para conocer, para aprender un idioma, para nutrir ti misma, alimentar ti misma. Ok. Entonces, es el año mejor. Pero no te tiras el negocio. Pero es un año muy bueno para planear ese negocio. Entonces, tú vas a hacer toda la investigación, vas a hacer todas las cosas, veis ya cómo lo quieras hacer. Todo eso lo puedes hacer, así no pierdas tiempo. Pero el próximo año ya te puede lanzar. Yo no lo haría. Tú verás qué quieres hacer. Por eso es mi consejito, pues. Dada, tengo un inconveniente en cambiar mis hábitos. Trato de cambiarlos 5 o 6, pero al cabo de un mes, mi consciente se cansa y lo dejo. Mi mente se cansa. Muy bonito porque no pongo en punto y coma, ¿sí o no? Y lo dejo. Mi mente se cansa mucho al hacer esto, pero me recomiendo. Gracias, dada, saludo desde Ecuador. Ok. A ver si entendí. Tú pones muchos hábitos que quieres cambiar, 5 o 6, tú dices, ¿va bien? Pero te, pero te, 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 te cansa. Entonces, lo que pasa es, en el blog hay un artículo donde está cómo cambiar con micro hábitos, chamámoslo así. ¿Por qué? Porque si tú le pones 5 o 6 hábitos gruesos, tú no tienes capaces de cambiar. Pero una cosa que puede ser, dici, pongo 2 y no lo pongo intensidad de 0 a 100. No, eso no lo logra. Que puede ser es que, dici, debo hacer un poquito de ejercicio, debo meditar. Te do el ejemplo de la meditación, dici, bueno, voy a meditar una hora diaria, ¿ok? No, no eres capaz de meditar una hora diaria a la vez. Entonces, ¿qué puedo hacer? Dici, medito 10 minuticos. 5 minuticos, empiezo con 5 minutos. La próxima semana, 8 minutos. Después, 10 minutos. Entonces, se crea el hábito, se crea, va bien, esa capacidad para el cerebro de aceptar esta idea y lo hace. Y no pones 6, 7 cosas al mismo tiempo porque no lo va a lograr. Entonces, pero, y además, lo que haces es, te das un castigo. Es un autocastigo. Dicimos, pongo estas dos cosas y las pongo progresivas. Significa que cada semana le pongo uno o dos más, depende qué es. Pero, si no lo hago, entonces salto, salto un almuerzo, salto un gusto que me da, pues algo que me gusta a mí, entonces lo hago, entonces la mente ya empieza a sentir que tú la estás poniéndola a disciplinare y eso te sirve para disciplinarla. Raquel, buen punto lo de la smoralidad. Entonces, duda, las personas que piden préstamo y no pagan y hasta se molestan y se están creando mal karma con el dinero. Sí, claro. Qualquer cosa que tú haces va en contra de la moralidad. Te estás creando un karma negativo y te costa más a ti, porque definitivamente la persona que ha prestado el dinero, que yo nunca prestaría dinero, pues. Porque la gente te pierde la persona y el dinero, pues. Es una cosa horrible. Yo lo hago, lo hago al contrario, que significa que yo cuando necesito hacer algún negocio, guardo amigos y digo, venga, necesito plata. Entonces, yo me la encuentro, pero ellos saben que conmigo no se va bien. Pero no mucha gente, pues es así, entonces eso es complicado. Pero sí, definitivamente se paga un karma y entonces la persona que lo hace va a sufrir más. ¿Por qué? Porque por una plata se pierde a nivel espiritual. Ok, Emilio, si no soy negociante o de mente amarilla, ¿puedo volverme estudiando? Es posible, pero es más difícil, ok. Es posible, pero es más difícil. Se puede cambiar la tendencia, llamámosla así, pero debe luchar más. Y además es una cuestión de entrenarte, de ver, y de ponerte o de tener un mentore o una mentora que te puede ayudar en eso. Pero una persona de verdad, pues un mentore de verdad, una persona que entiende eso y que no quiere aprovechar de ti o no quiere solamente ser famoso él. Entonces, cuidado, pero de todas maneras. Y no lanzarte con todo en un solo negocio, porque eso puede quemarte y después sufre. Y eso no es la idea. Porque cuando pierde plata o mucha plata en un golpe, como un chico joven que pierde 20 o 30 mil dólares, entonces eso es horrible y no sabe qué hacer, entonces se deprime y entra en un estado de depresión. Y eso es la depresión ya de un problema, se vuelve al otro problema y después otro problema, porque la depresión le empieza a crear problemas con la pareja. Entonces tiene ya tres problemas en la mano, ¿ok? Y eso no es lo que nosotros queremos. Además, hay una cosa sobre el fracaso que quiero compartir. Cuando una persona pierde dinero, fracaso, llamémoslo así, que significa que le fue mal, le fue mal en alguna manera, pero le fue mal en toda su área de su vida o solamente en ese negocio? No, en ese negocio, ¿ok? Entonces, pero cuando la persona pierde dinero se deprime en toda su vida, en toda su área, en las áreas de la vida. Y eso no es. Debe aprender a, como, como se llama, racionalizar esa parte y dividirla. Entonces, si yo fracaso en una cosa, no significa que yo he fracasado en todo el resto de las cosas, ¿va bien? Pero la gente no lo sabe y se siente deprimida y se siente fracasada solamente porque una sola cosa le fue mal. Digamos que yo tengo una buena inteligencia, tengo salud, tengo capacidad, tengo una relación muy bonita con la gente, tengo muchas cosas y fracasé un negocio. Entonces, ¿soy fracasado yo? No, es simplemente una parte que además me sirve para aprender más y la próxima vez no voy a hacer el mismo error. Ok, quiero hacer varios emprendimientos, pero no tengo ni la plata ni todo el conocimiento necesario para operar cada uno. Siento que soy, que solo estoy fantaseando, debería de hacerlo por la, por la paz o que me recomendaría de hacer. La primera cosa que te recomiendo es, búscate un papel y empieza a escribir todas las cosas positivas y negativas de cada uno de esos negocios. Y después vais a escoger uno de ellos. Mira, yo siempre doy en este ejemplo, si yo pongo cuatro o cinco coneos salvajes y lo pongo allá y después te digo, bueno, cóilo. Al mismo tiempo lo suelto a los cuatro o cinco, ¿qué va a pasar? ¿Que tú lo vas a coger en los cinco? No. O te concentres en uno, sino los otros cuatro ya se volaron. Y si te vas a probar a cogerlo todo, te lo pierdes en los cinco. Entonces, no ser, muy bien, vas a ser inteligente, vas a tirar en un solo conejo porque es la única cosa que tú puedes hacer. Además, si tú no tienes experiencia y te lanzas en cuatro o cinco negocios, te enloquece y pierdes en los cinco completamente. Entonces, ¿cuál es la idea de hacer uno solo? ¿Uno solo por qué? Porque si no vas a sufrir más. Hay personas que, de acuerdo a su numerología y todas esas cosas, deben tener dos o tres conejos y no se enloquecen. Muy bien, que sigan los dos o tres conejos y son capaces. En tu caso, que no tienes mucha experiencia, lánzate con uno solo. Si no, vas a sufrir más. Dada, ¿cómo derribar la creencia sobre el dinero? Por ejemplo, que dañe el corazón de las personas, que es muy difícil crear riqueza, etcétera, etcétera. Mira, el dinero, esto lo estaba diciendo al inicio, entonces tú estabas, pero el dinero no daña ningún corazón. El dinero es una cosa muy cómoda de tener cuando tú debes pagar tu arriendo, tienes tu apartamento, tienes tu carro, no tienes gente que te molesta. Muy bien, daña el corazón aquí que te ha dicho eso. Las religiones normalmente dicen eso, ok, pero en realidad no pasa eso. Cuando pasa, cuando tú te haces dañar el corazón, gastando de una manera absurda, comprando cosas que no te sirven, desperdiciando ese dinero que tú tienes, volviéndote egoísta, volviéndote arrogante porque ya tienes dinero, porque lograste el dinero, entonces, ¿qué pasa? Claro, te dañó el corazón. Pero si tú lo usas otra vez de una manera muy inteligente, eso no te hace absolutamente, no solamente, es muy cómodo, es muy cómodo. Va bien, entonces, es muy difícil que la riqueza no es verdad, pues siempre, otra vez, depende de cómo tú sabes amministrar, amministra o no tu dinero, si tú tienes, por ejemplo, yo tenía un campesino, un trabajador, y una vez así hablando, me descubrí que el gasto de comida gastaba, ya no entraba conmigo, de comida gastaba como el 60%, 70% de su salario. Entonces le dije, pero ¿qué compra? Pues no, pues bueno, comer, bien, ah, listo, gasta del 60%, 70%. Una persona rica se gasta el 0,1% porque tiene mucha plata, y a un que come mucho mejor del campesino, se gasta muy poquito. Entonces, ¿qué pasa? Que todo depende de cuánto te entres, cuánto te gastes, por cosas básicas, como la rienda, la comida, la ropa, los zapatos, todas esas cosas. Si tú ves que gasta mucho más del normal, o de lo que tú dices, significa que no sabes ahorrar, no sabes manejar tu dinero, y eso te va a hacer sufrir después. Muy bien, ya aquí el celular me dijo que, ah, casi una hora y media, me dijo que se está acabando la batería. Entonces, si se acaba de una, ya sabes qué pasa. Dada, ah, bueno, cuando hay dos socios o más en un negocio, ¿cómo se debe repartir los ingresos? Bueno, eso de todo depende de qué tipo de percentual, cuando hay dos o tres socios, todo depende, ¿sí? Si yo tengo el 50%, los otros dos el 25%, uno tiene el 60%, el otro el 10%, el otro el 30%, eso depende de... Yo no sé, mucha gente aconseja tener negocio de socios y todo eso, a mí no me gusta mucho tener socios. Yo cuando hago negocio prefiero que yo sea el boss, lo que maneja las cosas y lo que decide. Porque los socios, particularmente si son el 50%, es un desastre. No sé, algunas personas dicen que sí, yo personalmente, a nivel personal, no aconsejo eso y yo no lo hago. Porque puede pasar siempre cualquier tipo de cosa y los dos se dañan el negocio. A veces pasa dos hermanos que tienen el mismo negocio, con el papá le dio el 50% y el negocio se cae por culpa de la pelea. Y si no pegan ellos dos, pegan las dos cuñadas, pues las dos esposas, o el hijo con el otro hijo, con el primo, todas esas cosas. Entonces, eso es un problema. Yo prefiero no nacerlo. Bueno. Las de coco se compran en cualquier tipo de tienda vegetarianas, naturista, eso ya lo venden por muchas partes. Ok, dada. Y lo que tenemos un color mental blanco que se puede hacer para traer el dinero. No es que el dinero tú lo atraes. El dinero es... ¿Cómo se puede atraer el dinero? Esa es toda la historia de que tú piensas, que tú pones la cosa de un dolo en el espejo y le pones otro 50%, entonces eso atrae el dinero. No, eso no funciona así. Usa más tu inteligencia y si tú eres blanca, usa el blanco para hacer algo positivo. ¿Por qué? Porque a veces uno piensa, dice, ay, pero yo no soy bueno a hacer plata, pero eres bueno a pintar o eres bueno a escribir o eres bueno a hacer otras cosas, manualidades o cualquier tipo de cosa blanco. Entonces, utiliza este conocimiento para transmitirlo. Puede ser que tú tienes un tesoro muy bonito adentro y no lo sabes y no lo usas. Usalo y si lo haces con pasión y con mucho amor más que pasión, tú verás que alguien te viene a buscar. Entonces, esto es una manera tuya para atraer el dinero. Ok, y yo conozco muchos casos de eso, de personas que hacen algo con amor, que parece que empieza como un ego y después se vuelve al su negocio. Mira, siempre una mujer que se quedó en embarazo y ella necesitaba, pues, claramente su cuerpo se transformó y entonces dice, bueno, como me he visto y todo. Y después necesitaba amamantar, entonces el seno con cualquier tipo de brasier, entonces empiezo a diseñar ese tipo de cosa y la empresa creció y se mueve un millón de dólares. Ok, millones de dólares. Entonces, ¿por qué? Lo hizo porque tenía un bebé y entonces se inventó todo eso y lo hizo con mucho amor. Y ya, éxito. Ok. Namaskar, ¿afecta karma negativo si emprendo un negocio de venta de comida rápida si compro carne? Sí, hermano, te va a hacer muy mal a ti y a los animalitos que después... Dice, ah, entonces el vecino lo hace. El karma de él no es el tuyo. Tú estás hablando de ti. ¿Cómo puedo lidiar con esa parte porque vender comida a los carnívoros genera buen ingreso? Sí. A mí me tocó eso, entonces tú sabes, pero a mí me pasó una cosa de eso. Yo compré un negocio que vendía carne, ¿ok? Entonces claramente yo pensé, yo lo compré por el punto espetacular que tenía ese negocio, donde pasaron miles de personas al frente, pero vendía cosas de carne. Entonces yo digo, no, eso lo voy a eliminar, voy a poner helado, voy a poner otras cosas, el punto al punto. Entonces se hizo eso de una manera bastante, no muy violenta, pero bien decidida, porque yo no podía continuar a hacer eso. Entonces, a las pocas semanas, inmediatamente la chica pues que administraba el almacén, el negocio me dio, la venta se cayó horrible, entonces yo vendí el negocio. Ya, porque eso no me sirve, ¿ok? Entonces debes escoger lo que es más importante para ti, para ti es tu karma es más importante. Bueno, son casi las nueve, son las nueve prácticamente, hacemos otras dos y ya paramos, ¿ok? La idea es la idea que venden los multiniveles, la tan helada libertad financiera, lo que no nos dicen es que la libertad financiera de ellos será a costa de la felicidad de otros. Sí, eso es, son 999 personas que sufren y dos que les va bien, y estas dos están viviendo, pisando los otros 998. Lo que ustedes, chicos, deben hacer es ir a hacer, investigar, pero en el mundo de Estados Unidos, donde la multinivel ya lo echaron prácticamente, entonces lo mandaron por aquí abajo, a Sudamérica, y Asia, y India, ¿ok? India, pues esa parte de Asia, pero estoy hablando de Corea, toda esa parte, entonces ya están muy, muy fuertes, pero la cosa, yo debería hacer videos sobre eso, porque chicos, ten cuidado con esa parte. Te venden esa idea y va a sufrir. La gente no calcula que invirtiendo 100 dólares al mes o lo que sea, va bien, 100 dólares por 10.000 personas, eso es mucha plata, mucha plata. Entonces, tú te quedas y te llegas con esos productos que en verdad no comprarías nunca y tú lo estás haciendo. Además se ponen tu mamá, tu primo, tu sobrino, todo el mundo en el negocio, entonces todo el mundo vende a la misma gente. Y se joden el uno con el otro y eso no es. Y hay mucho más puntos sobre eso. Bueno, desapego puede ser delegar, automatizar y sistematizar. Esa forma uno no está apegado a su negocio. Sí, es algo que yo hago y que he hecho ahora ya, pues ni siquiera tengo como negocios. Pero sí, claramente, tú debes tener amministrador, debes tener persona, debes saber delegar y debes saber controlar, tener como una capacidad de amministrar, la capacidad de amministrar es muy importante. Y como, en el momento en que tú no estás apegado al dinero, tú sabes que el dinero vale. Eso es el contrario, parece que es el contrario. Me lo dicen, si yo no estoy apegado al dinero significa que no me quiero gastar el dinero de una manera inútil, porque yo lo quiero usar bien. Entonces, el dinero es simplemente una herramienta, repito, porque, pero si yo sé automatizar el negocio, y administrarlo bien, y delegar, porque la otra cosa es esta, que si yo estoy apegado al mi negocio, y yo quiero hacerlo todo yo, que va a pasar, que eso me va a comer mi libertad, entonces me da como esa seguridad que yo me siento bien, que alimento mi negocio, pero prácticamente no me hace vivir bien, entonces, debo evitar esa parte. Entonces, una cosa que yo enseño es más libertad o más seguridad, que es mejor, más seguridad o más libertad, porque más libertad tiene y menos seguridad tiene, y viceversa. Pero la idea es tener los dos, significa ser libre, pero al mismo tiempo ser seguro, y eso es la cosa mejor. Muy bien, chicos, entonces son las nueve, paro aquí, además se está apagando estos celulares en dos o tres minutos, entonces, muchas gracias, no, muchas gracias no, ha sido un gusto estar con ustedes, Muy bien, esperamos de continuar con esto, porque yo ahora ya no estoy respondiendo, usted lo sabe, las preguntas, las cosas por Facebook, porque estoy en otro cuento, Entonces, no me quiero desconcentrar, hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas cosas que se pueden, pero lo que usted debería hacer es cuidar su carácter, cuidar su parte física, mental, espiritual y entender más y más. Entonces, invierta en usted mismo, crezca, crezca y lea bastante, no bastante, mucho si puede, mínimo una horita al día, se levanta un poquito más temprano, se trabaja, se va a dormir un poquito más tarde en la noche, Pero lea mucho, y cosa importante, no lea solamente estos libritos que se vuelan, hay muchas cosas buenas, y lea eso, y lea mucho, mucho, y esto va a crear este conocimiento, esta madera que yo estoy diciendo, ¿sí? Porque con eso va a crecer también, no solamente espiritualmente, pero también intelectualmente, leer mucho y claramente toda la práctica espiritual que estamos enseñando. Namaskar.